Menos abundancia y que no sabemos cómo está. Se enoja Ronaldinho, el partido puede perder la línea, tarjeta amarilla para Ronaldinho y tarjeta amarilla para quién, para Sorin. Sí, para Sorin también. Ojo con Sorin, que está con un problema en el empeine. Yo no sé si seguirán el segundo tiempo. Los brasileños empiezan a perder su postura, la Argentina le ha marcado tres goles, lo bailó. Ustedes permítanme que recurra a este argumento futbolero. Lo bailó. Ha cometido muchos errores este equipo brasileño, pero hay muchas virtudes.